La violencia y los enfrentamientos en Venezuela se han convertido en algo cotidiano, pues ya se han completado más de 50 días de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Hoy el gremio médico protagonizó la jornada de manifestaciones, asegurando que su único deseo es que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria, y así lo confirmó el doctor y diputado de la República, José Manuel Olivares. La protesta del gremio de la salud fue dispersada de la misma manera que se han disuelto todas las manifestaciones en estas últimas semanas. Gases lacrimógenos, tanquetas de agua y fuertes cordones de seguridad impiden continuamente los avances de los manifestantes. En el lugar, además de médicos, representantes del sector salud, jóvenes y estudiantes, se encontraban los diputados Juan Requesens, Juan Andrés Mejía, Miguel Pizarro y el dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles. En paralelo a esta movilización también se desarrolló una protesta de los médicos chavistas en el centro de Caracas, en respaldo a la constituyente convocada por Nicolás Maduro y a la que señalan como garantía de salud. El Ministerio Público reportó horas después de finalizada la marcha que al menos tres personas fueron heridas con armas de fuego durante la manifestación y anunció una subsiguiente investigación a la situación.